Hola, soy Manolo Lama, ustedes me conocen y conmigo y si no le conocen se los presento Paco González. Es un placer Manolo. El partido está a punto de comenzar. El balón comienza a rodar, el partido está en marcha. Castro, Renato Augusto, saque de banda. ¡Entrega bien! Kiesling, como ha visto el espacio, su jugada ha sido breve. Renato Augusto. Ahí está el pase. Remata de volea. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. ¡Gipia! Renato Augusto. Kiesling. Menos irse al ataque y empezar a pensar un poco en defenderse, digo yo. ¡Ovasi! ¡Vidal! ¡Directo a puerta! El portero rechaza y el balón sigue en juego. ¡Se le ha ido demasiado arriba! El remate de cabeza no era malo. ¡Rolf! ¡Friedrich! ¡Castro! ¡Renato Augusto! Y corta la jugada con una gran intercepción. ¡Esto promete! ¡Atención porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro! ¡Friedrich! ¡Friedrich! ¡Vidal! ¡Kiesling! ¡Salijovic! ¡Bueno! ¡Eso ha sido falta! ¡La jugada es muy rápida! Ibisevic no consigue apoderarse de la pelota corta la jugada que bien detuvieron el ataque Vidal Renato Augusto un pase muy inteligente intentará prolongar la jugada el balón blandito llega hasta las manos del meta los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque prolonga la jugada con un pase hacia el área el centro llega a su destinatario puso todo para taponar soberbio al cruce Ibisevic Obasi desde luego si algún día alguien me tiene que defender no serán estos Vidal Rolfes Kieslin Renato Augusto que bien ha puesto la pelota el primer palo Obasi aprovecha el espacio para crear peligro que gran entrada ha recuperado la pelota ojito ojito con esos saques de banda el centro puede ser peligroso no ha sabido trenzar la jugada de ataque hay que trabajar más esa conexión de pase y pasa cerca del poste hay que afinar un poquito más salihobic ibisevic salihobic Renato Augusto Renato Augusto Vidal Rolf se danza por el balón con una entrada arriesgada Renato Augusto Uy como ha buscado la anticipación de su compañero el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él que gran jugada parece que no está contento con la acción de su compañero parece que es córner Atención al cabezazo rozando el larguero vaya oportunidad Rolfes se hace con el balón el árbitro indica que se ha añadido tiempo de descuento Renato Augusto el pase es para guardar en videoteca la jugada muere de nada más nacer Renato al menos iba entre los tres palos si no hubiera habido portero el árbitro señala al final de la primera parte son cosas del fútbol González se puede jugar muy bien pero si no cristaliza las oportunidades lo demás no vale para nada no sé qué está pasando están jugando bien están moviendo el balón con criterio pero simplemente la pelota no ha querido entrar que menos que el chofer del papa eh tras el descanso se produce la reanudación balón en juego el pase no llega a su destino se completa la conexión buen centro para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno Renato Augusto El pase que puede salir de sus botas Se adelanta un defensa a ese centro Rolf Puede aprovechar el espacio Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja Y con razón digo yo Gipia Lo deja atrás Creo que va a enviar un centro al área La mete dentro La defensa siempre tiene las de ganar Con esos centros planos Progresa adecuadamente Como en el anuncio Envía un buen centro hacia el área Al final nada Tendrán que esperar Cartulina amarilla El balón queda suelto La pierde Opasi Puede sacar petróleo de esta situación Uy que grande le ha arrebatado el balón de los pies Si llega a retrasarse un segundo era penalti cantado Que gran intervención Kiesling Que gran oportunidad Que buen disparo Deberían asentarse en el campo y tranquilizarse un poquito Es que desde aquí se ve todo muy fácil Manolo Pero hay que definir tras semejante carrerón Quiere lavarle la cara al equipo Mete dos cambios Vidal Supera su marcador Está buscando un compañero para centrar Hay que admitir que el centro era muy malo Y Visevic Uy ha perdido la posición Renato Augusto Sube por la banda y busca el pase Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro Y el balón cambia de mano Renato Augusto Ahí tiene la ocasión de mandar un centro Puede aprovechar el espacio Uy que inteligente ha sido en el centro Ahí ha estado muy bien Sin titubeo Fuera Veamos si saca el largo Juega en corto Castro Castro Será saque de banda Comienza a organizar la jugada Renato Augusto Tuvo miedo y no quiso complicarse con el despeje Han perdido la posesión Han perdido la posesión Renato Augusto Tiene espacio para enviar el centro No consiguen encadenar tres pases seguidos Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Sacará el portero Sacará el portero Muy bien en defensa Ya solo quedan cinco minutos Del tiempo reglamentario para que termine el encuentro Llegamos a dos minutos finales con empate El partido está abierto Avanzan poco a poco El centro es buenísimo Gol, 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 gol. Justo cuando todos esperábamos ya el pitido final. Vaya momentito para marcar. Me extrañaría que pudieran remontar. El partido ya está en las últimas. Vaya momento Paco para marcar. Este gol les va a dar el partido. No puede haber mejor momento. ¡Puede ser la suya! ¡Qué oportuno! Encadenan una serie de pases. Se quita la pelota de encima por las bravas. ¡Termina el partido en estos mismos distantes! Simplemente, Paco, ¿qué te ha parecido el partido? Lo que a ti, Manolo. Un final trepidante. Creo que nadie se esperaba ese gol. Parecía que los dos equipos ya se conformaban con el empate, pero mira, han sabido tumbar a sus rivales justo cuando ya no había tiempo para reaccionar. Esto se ha acabado. Manolo Lama se despide en nombre de todo el equipo. Y les remito aquí hasta el próximo encuentro.